Saludos mandalorianos y mandalorianas, bienvenidos a las lunas de Mandalore. Hoy vamos a explorar un tema fascinante en el universo de Star Wars, el significado del color amarillo en los sables de luz. ¿Qué simboliza este color? ¿Y quiénes son los portadores más conocidos? Vamos a descubrirlo. En el vasto universo de Star Wars, los colores del sable de luz tienen significados profundos y específicos, reflejando las características y filosofías de sus portadores. El color amarillo es uno de los más raros y misteriosos, asociados con un equilibrio único entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. Los sables de luz amarillos son comúnmente utilizados por los guerreros o los guardianes del templo Jedi, quienes protegen los templos sagrados y se especializan en habilidades de combate y la fuerza. El color amarillo representa la armonía entre la guerrera eficiencia del azul y la sabiduría serena del verde. Este equilibrio refleja un enfoque equilibrado y pragmático de la fuerza. Uno de los portadores más conocidos de un sable de luz amarillo es Rey, quien adopta este color al final del Ascenso Skywalker. Su sable simboliza su propio camino único y su balance entre la luz y la oscuridad. También recientemente en la serie de Star Wars The Bad Batch, tuvimos la oportunidad de presenciar a Sash Ventress redimida y esta vez usando un sable de luz amarillo, lo que muestra su conexión con la fuerza del lado luminoso y también su relación con Queen Lambos y otros Jedi como Obi-Wan Kenobi, como vimos en la novela de Disípulo Oscuro, que se lanzó varios años antes de The Bad Batch y ahora en medios audiovisuales. Además, en el universo expandido, los guardianes del templo, como los que aparecen en Star Wars The Clone Wars, también utilizan sables amarillos, destacando su rol protector y su destreza en el combate. Recientemente, en la serie de The Acolyte, tenemos a otro de los personajes más conocidos, George, quien también se ve utilizando un sable de luz amarillo, pero en The High Republic no es el único. 200 años antes del lanzamiento del Imperio, tenemos a Lorden Greston, quien también utilizaba un sable de luz amarillo. La construcción de un sable de luz amarillo, al igual que los de otros colores, requiere un cristal caiba especial. Estos cristales son sintonizados por el poder de los Jedi para reflejar su conexión única personal con la fuerza. Este color amarillo surge en una armonización única entre las energías del cristal y el espíritu del Jedi. Filosóficamente, el sable de luz amarillo simboliza la búsqueda del equilibrio y la justicia. Los portadores de un sable de luz amarillo son vistos como mediadores y protectores, capaces de tomar decisiones difíciles en mantener la paz sin inclinarse demasiado hacia la agresividad o la pasividad. El color amarillo con las sables de luz es un símbolo poderoso y raro en el universo de Star Wars, representando equilibrio, protección y sabiduría. ¿Qué opinas del sable de luz amarillo? ¿Te gustaría verlo en más futuras series o historias de Star Wars? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido estelar. Que la fuerza los acompañe, hasta la próxima en las lunas de Mandalore. ¡Suscríbete al canal!